Hola, soy la doctora Claudia Nieto y el día de hoy vamos a hablar sobre algunas dudas y mitos respecto a la cirugía de umbrico. Después de realizar una umbilicoplastia puedes realizar ejercicio más o menos después de las cuatro semanas de haber realizado el procedimiento, siempre y cuando pues durante los primeros días hayas cumplido con todas las indicaciones para un buen resultado posterior. Dependiendo del tipo de umbilicoplastia que hagamos, la cicatriz puede quedar en la parte superior, en la parte inferior o alrededor de todo el ombligo. Todo depende del tipo de umbilico que estemos manejando y cuál sea la corrección que se necesite hacer específicamente. En líneas generales después de hacer una cirugía de umbilico, si es una cirugía aislada no hay necesidad de utilizar ningún tipo de fama. Simplemente utilizamos un dispositivo que es como un conformador que se coloca en el ombligo después de realizar la cirugía y hay necesidad de usarlo más o menos dos o tres meses. Este es un conformador que es muy cómodo y no va a interferir con las actividades diarias del paciente. Si tienes un antecedente de haber colocado un piercing dependiendo del sitio donde te haya colocado el piercing y el exceso de piel que tengas, es probable que con una umbilicoplastia podamos hacer la corrección de este piercing, o sea del huequito del piercing. Igual pues es importante que vengas a la valoración para poder definir exactamente qué es lo que necesitas. Cuando hacemos una umbilicoplastia aislada tenemos la ventaja que es un procedimiento corto, se demora más o menos entre una hora y hora y media y se puede realizar con anestesia local. Si quieres conocer más sobre este tipo de procedimiento puedes visitar el link que voy a dejar en la descripción y allí podrás ver la descripción del procedimiento y algunos casos de éxito que tenemos. No olvides seguir todas nuestras redes y activar la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo vídeo. ¡Nos vemos!